La sincronización y además el calentamiento que hemos hecho, todo ese calentamiento previo se va a ver en acción una vez estemos en la escena. Y lógicamente el sex appeal de parte de todos los integrantes, ¿no es cierto? Ah, claro que sí, obviamente. Ah, bueno, mucha suerte, profesor Osmán. Bueno, gracias. ¿Separadas psicológicamente para la presentación? Claro. ¿Cómo va a cautivar al público de su tatensa, profesora? Besitos, besitos, besitos. Con besitos, con acciones. A ver, háganos la muestra, a ver cómo va. ¿Cuál va a ser la estrategia para utilizar para ganar este movimiento? ¿El swing? El movimiento. Con la expresión corporativa. La sonrisa. Con todo, con sonrisa, con amistad. ¿Cuál es el mensaje que le quiero enviar a todos los de su tatensa en esta presentación? Pues primero que todo compartir con ellos. Con un sombrero, que hace juego con la palda de color negro, delantal colorido, que hace juego con la blusa, la palda negra y prenses, figura en agua. Continuamos en el detrás de cámaras, profesor. Estamos a escasos minutos de la presentación. ¿Cómo se siente? Muy bien. Aquí lo íbamos a sacarnos este primer puesto para asistir a TUN. La gran final. La gran final. La gran final. Quiero bailar, te carras como vino que nos pone a rebolar Te carras como vino que nos pone a rebolar Ya que esta pata para allá, ya que esta pata para acá Aún que venga a disfrutar, vamos a la corrida Ya que esta pata para allá, ya que esta pata para acá Aún que venga a disfrutar, vamos a la corrida Ya que esta pata para allá, ya que esta pata para acá Aún que venga a disfrutar, vamos a la corrida Ya que esta pata para allá, ya que esta pata para acá Aún que venga a disfrutar, vamos a la corrida Y en Guayacá, el amigo del pueblo, viejo azul Ya que esta pata para allá, ya que esta pata para acá Aún que venga a disfrutar, vamos a la corrida Ya que esta pata para allá, ya que esta pata para acá Aún que venga a disfrutar, vamos a la corrida Ya que esta pata para allá Ya que esta pata para acá Vamos a venga a disfrutar, vamos a la corrida Ya que esta pata para allá, ya que esta pata para acá Vamos a venga a disfrutar, vamos a la corrida